A lo mejor es una señal divina para los creyentes que una montaña se calienta y deje sin gas natural a todo el suroccidente del país, o es una forma en la que la pachamama le habla a la incompetente Irene Vélez. Propuestas. De nuevo dar estímulos para la exploración y explotación. No dejar al país insuficiencia energética. Haga algo bien, Petro Gustavo, la gente se lo agradecerá. Salga de Vélez como ministra de Minos. Ponga a alguien calificado. Palabras de Enrique Gómez. Creo que es una señal divina. Claro que creo en Jesucristo y la Virgen. De pronto la ministra de Vélez puede creer en la pachamama. Le está enviando una clara señal de que toda esta política de desestimular, destruir la industria petrolera de gas, la minería del carbón, es una pésima, pésima idea para la gente. Y la deja en una situación de falta de suministro y nos deja como país sin autosuficiencia energética. Entonces aprovechemos la señal, Petro. Propuestas. Primero saque a la ministra. Llámela y diga, mira, la pachamama no te quiere, definitivamente no te quiere. Dos millones de colombianos ya viven. ¿Cómo será el futuro energético en el mundo de Petro? Un futuro sin gas, sin gasolina, sin ACPM, sin energía eléctrica confiable. Echemos marcha atrás. Pongamos a alguien que sí sepa del asunto energético para que pueda echar marcha atrás. Porque para manejar para adelante y para manejar para atrás se necesita gente que sepa. Demos estímulos inmediatos de nuevo a la exploración de gasífera y petrolera, desmontando esa reforma tributaria terrible que acaba con la industria. Y démosle estímulos a quienes se dedican al negocio de transporte, ya sea de refinados o de gas, para que haya más líneas alternas, más líneas de suplencia para este tipo de emergencias que nos dejan precisamente en la crisis energética. Petro, es una señal, ministra. La pachamama te llama. Podemos mandarla de embajadora Greta Thunberg. Y se van juntas en un velero hasta Australia. ¿Qué opina, ministra? Buen plan. Chao, chao.